Y buenas noches, bienvenidos gente a un nuevo video de la tienda Estamos a 3, perdón, a 4 o 5 de mayo del 2023 Uy, que se ha quedado un peado esto, pero bueno tío A shit on, venga Bueno gente, vamos a ver la nueva tiendecita He visto un nuevo gesto, puede ser Uy, pues si, tenemos nuevo gesto Bueno amigos, si queréis comprar, si queréis ayudarme un poquito Podéis comprar alguna cosita de la tienda Con mi código, que os lo agradecería muchísimo Roles con dos S, Y, T Y bueno amigos, vamos a ver esto, ¿no? Un nuevo bailecito, pies rápidos Mmm, 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 mmm De la serie ídolos Bueno, va a tener copyright Ey, ey Ey, ey, ey Ey, pues está guay, eh Bueno Movimiento culero Y esto tiene copyright, supongo que sí, ¿no? Pues debe ser un gesto de la serie ídolos, ¿no? Un gesto del culo, ¿eh? Vamos a llamarlo Vamos a poner el culete, toma Ey, 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 ey Bueno, 500 pavos es transversal, es un baile transversal, o sea, nos vamos moviendo, nos podemos mover conforme bailamos, ¿eh? 500 pavos de ser hidro, supongo que sea un baile del TikTok o algo, no sé. Como siempre, ¿no? As always, as always. Bueno, pues nada, sigue el pack de misiones este, de su vida de nivel, que va a durar hasta el final de temporada, así que tenéis tiempo. Por aquí, bueno, tenemos lote de taquilla de Nefrit, ¿esto es nuevo? ¿Puede ser? Mira, a mí me cuesta 700 pavos porque tengo algo ya, y si no, pues costaría un poquito más caro, la verdad. Creo que esto tiene pinta de costar un poquito, ¿eh? 2.200, un poquito elevado el precio, porque son cosas épicas las que está de y hija, con el gestito integrado. ¡Uy! Está feliz, está feliz, se emociona el floticornio. El piquito golpe arcoiris es pico épico, y por aquí la alerta de dirigible brillante, también la alerta de la skin de bombardera. 1.200 pavos, el gestito este épico, llama cadabra, todo de llamas. Llamas, llamas, llamas. Al Nefrit le gustan las llamas. Y luego el envoltorio este de regaliz de colores. Bueno, pues bueno, parte del baile, por aquí regresan las skins de demoníaco y de desenfreno, skins que cuestan 800 pavos. Tenéis el lote por aquí, viene con las mochilas y las skins. Luego esta skin, la de desenfreno, trae todos estos estilitos, que está muy bien, la verdad, esta skin por 800 pavos, de las más amortizables. Y luego la skin esta de demoníaco, que trae un estilo sin máscara, creo. Ah, sí, sin casco. Y luego, pues, mochilas picos, tenemos el de dientes demoníacos, y luego el otro, que sería la de la chica, Sai Escarlata, también con estilos verdes. Bueno, al menos el de la chica, el chico no. Por aquí la skin de comodín, que vuelve también, 2.000 pavardos, skin que trae todos estos estilitos, de las mascaritas, y luego el estilo carta de la suerte, con su mochilita, el maletín, el ala elta, rompecaudales, los envoltorios de estos, el lote, que hay 4 envoltorios por 600 pavos. La skin de Victoria Saint, que vuelve también, skin que cuesta 1.200. Por aquí las skins de tigresa y de piroto de Jade. Uh, el lote este que cuesta 2.400 pavos, con las dos skins, el envoltorio, dos picos, una mochila, dos mochilas, perdón. Y luego la skin de tigresa, pues 1.200, piquito este, 800, el envoltorio 300, la piroto de Jade, esta skin que trae estilo azul-verde, cuesta también 1.200 pavitos, con su piquito, cuesta 800. Más abajo tenemos los magos, Castor y el mira que vuelven a la tienda, skins que le, pues bueno, las dos cuestan 1.500 pavos y traen las dos, los cuatro estilos estos. Así que bueno, bastantes estilitos. El piquito, las alas mágicas, sala delta este que cuesta 1.200. Y aquí pues el lote de asesina volcánica, que vuelve a la tienda, que no podéis comprar la skin por separado, tenéis que comprar todo el lote. Vamos a ver cuánto costaba, 1.000 y pico creo, 1.600. Y bueno, vamos a la pestaña diaria, que tenemos la skin de artillería del bruto, que vuelve a la tienda, luego la skin de experta en reconocimiento, skin antigua, clásica, con el destito sin sombrerito y con sombrero, el piquito de hacha tachonada, con 800 pavitos, el envoltorio este, virilicente, que estaba muy guapo, la verdad. A mí siempre me ha gustado este envoltorio. Y el gestito de partida de ajedrez, gesto sincronizado, 300 pavos, ya sabéis que podemos hacerlo con más gente. Y el gesto de júbilo, por 200. Siguen las skins de Star Wars, obviamente, a ver si salen las otras también. La taquilla de Pols, que salió el día de ayer, taquilla de Lia Kun, o Lia Kun, o como se llame. Y bueno, pues tenemos bastantes packs por aquí. ¿Y esto de los renegados de la agencia ha vuelto hoy? Puede ser. ¿Y cuántos packs veo por aquí? Bueno, chavales, pues eso es todo. Un nuevo bailecito de la serie de ídolos. Vamos a volver a verlo. Así que, nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, compartidlo. Haz vuestro me gusta, suscribiros. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!